Soledad No me dejes Soledad Aquí estoy otra vez preguntando sin cesar ¿Dónde estás cruel amor? ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy sin tu amor consumiéndome en soledad Viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin cesar Soledad Soledad Yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad Soledad Soledad No me envuelvas por favor Mejor busque en todas partes lo que el destino me quitó Aquí estoy otra vez preguntando sin cesar ¿Dónde estás cruel amor? ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy sin tu amor consumiéndome en soledad Viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin cesar Soledad Soledad Yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad Soledad Soledad No me envuelvas por favor Mejor busque en todas partes lo que el destino me quitó No me envuelvas por favor Soledad Libre Soledad � -"Hazan Fin Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad Soledad, soledad, no me envuelvas por favor Mejor busque en todas partes lo que el destino me quitó Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad Soledad, soledad, no me envuelvas por favor Mejor busque en todas partes lo que el destino me quitó Soledad, 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 no me envuelvas por favor